Hoy he vuelto a beber, ya no sigo tu ritmo, caigo siempre en lo mismo tal vez Todo sería distinto si no te hubiese visto esa vez Porque aunque sepa que ya no debo, siempre vuelvo a intentarlo de nuevo Joder Otra noche sin poder dormirme, se me hace amargo cada filme Buscando algo que no existe, y no te pude dar Otra noche sin poder llamarte, volver a casa ya era tarde Perder mi vida era encontrarte, pero... La culpa no la tuvo nadie, hoy he vuelto a caer Voy a todo tu padre, trago todos mis males y sé Que no somos iguales, que ahora nada me vale esta vez Porque aunque piense que lo controlo, cuanta más gente más me siento solo Otra noche sin poder dormirme, se me hace amargo cada filme Buscando algo que no existe, y no te pude dar Otra noche sin poder llamarte, volver a casa ya era tarde Perder mi vida era encontrarte, pero... Estoy loco por verte, también por huir, necesitaba tenerte y en verdad no era así He sido un tonto con suerte, que quiso seguir con alguien que no se sabía decidir Hoy he vuelto al barito donde te besé, para ver si repito lo de aquella vez, otra vez Que me siento perdido, que me siento dolido, no se que hacer, pa' no volverte a ver Y si me tienes que encontrar, búscame bien, porque ya me he perdido Que no sé ni lo que quiero, pero lo quiero conmigo Me fui sin avisar, tratando de aceptar Que aunque ahora esté tan mal, me quiero recuperar Dame tiempo y que pasen las horas Tratando de aceptarme, acabé Estando a solas con mi mente Y yo queriendo verte Pasando los días, acabé Otra noche sin poder dormirme Se me atramando cada fin de Buscando algo que no existe Y no te pude dar Otra noche sin poder llamarte Volver a casa ya era tarde Perder mi vida era encontrarte Pero... La culpa no la tuvo nadie 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 Otra noche en la que he vuelto a beber He caído en lo mismo, sabiendo el porqué Se me fueron las ganas al verte otra vez Otra noche en la que he vuelto a perder Wow Mora también